0 yo quiero jugar, quiero jugar DIVIERTEL Me agarré Me agarré Me agarré serio Jajajaj Está mía mamá Mira Oh Y eso me latinaste Me latinaste dos veces Y bajaste Jajajaj Jajaj El mio paso Jajaj Jajaj Dale Jajaj 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 Dale Diego Jajaj Jajaj Jajajaj Una vez que le he buscado Fue un asado Toma ¿Por allá o no? Le puse mucho ¿De que se esta acordando? En mi casa Ah no, debe ser un asado acá Escuche herrero Escuche herrero Ah si, como olvidarlo Pura que ahí era asado ¿Cuándo volvió la acción era? Empezaron a llamar por teléfono A mina A hombres también ¿Para qué? Porque había un weón trabajando arriba, ¿quién era? Era... No, era que usted en Soto creo Le decían, ya pues weón bajo, si ya se falta que vea No sé qué weón Seguro que está en Soto Que borraja usted, eh? Un fin 44